Iban quedando los vasos vacíos Vino derramado tu cuerpo y el mío Ya pasó el tiempo y nada ha cambiado En todas las noches te sigo pensando Y ya no puedo vivir esperando No sé si es un sueño o estoy despertando Y quiero contarte las cosas que siento No quiero perderme en este momento Aquí estoy otra vez No te preocupes, no todo es en vano Aunque siempre pierdas la primera mano Quiero contarte siempre el mismo cuento Porque ya sabemos quién pierde primero No me arrepiento de nada contigo Contigo me muero, contigo revivo Y sos mi victoria y sos mi fracaso Sos todo lo bueno, sos todo lo malo Aquí estoy otra vez Son tus soldados, de brazos rendidos Siempre en esta guerra salimos heridos ¿Cómo explicarte este sentimiento? ¿Cómo explicarte este sentimiento? ¿Cómo explicarte este sentimiento? Te extraño de noche, te quedo de día Y quiero llevarte por siempre conmigo Hacia ningún lado, hacia el infinito Aquí estoy otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!